Mirad, las personas cuando nacemos nos regalan esto. Nos regalan dos oídos. Dos. ¿Por qué es más importante escuchar, tomar notas, estar pendiente de lo que la otra persona te está contando, de cómo se llaman sus hijos de tu cliente, cómo se llaman sus hijos de qué equipo es, qué le ha pasado, cómo se llama su familia, cómo le va la vida. Preguntar a vuestros clientes, a vuestros amigos, ¿qué hace AENOR? No hace magia. Pregunta lo que la sociedad necesita. Está pendiente cómo podemos transformar la sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad necesita? ¿Qué es lo que podemos hacer para que sea más sostenible? ¿Cómo podemos construir un mundo mejor realmente? Si es una empresa o una compañía, sumando, construyendo, aportando, escuchar. A AENOR y las personas. Todos. Si os dais un repaso a vuestras cabezas, todos habéis venido con dos ovejas. Pues son para escuchar. Música 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 Música